En tu luz, siempre feliz, en tu luz, siempre feliz. Lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma, lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma. Tu luz, todo el mundo brilla, tu corazón dañera canta. Tu luz, todo el mundo brilla, poderosa, lunita, reina del cielo, me doy mi corazón. Música ウェード12レーンワンレイディドウィズ28ホーミーズ オンズレーンワンワンパーズ パラフィン Y en tu luz siempre feliz. En tu luz siempre feliz. En tu luz siempre feliz. Siempre feliz. En tu luz 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 siempre feliz. y en tu luz siempre feliz. En tu luz siempre feliz. Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Vuela, vuela, aguilita Vuela, vuela, condorcito Vuela, libres por nosotros Cuida, mira, todo, todo Siento a fuego, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, aquí te encuentro Profitez de super prix sur Amazon Pendant les ventes flash de décembre et bien plus Me suis offert cette superbe doudoune Youhou ! Et une pour moi aussi ! Sans oublier le chien Ces doudounes sont au top Faites de super économies pendant les ventes flash de décembre et bien plus sur Amazon Et partagez votre joie du 8 au 22 décembre Du 8 au 22 décembre Et un des ventes flash de 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 décembre C'est davant tout Faites de supermédi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y... 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I've heard that you're a low-down Yankee liar. Prove it. ¡Suscríbete! 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 Turn this on the other side and all them schools I forgot, don't worry about it, you'll be in the next take. Hey, come out! Oh, my God, they're gonna kill us all. Yeah, I heard it! Yeah, I heard it! You go into Germany and all them schools. You try to, you know, everything so gross. You go into Ireland, and we're gonna kill them, all within them cool, and why do they need to have X2 over them? We're going to risk of 90,000 наres, is No. ¡Suscríbete! 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 Dr. Theodore Herr, a surgeon, operated on himself under self-hypnosis. Removed his appendix in an operation that took four and a half hours. He got up off the operating table and went to work for the rest of the day. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No matter what I do, I just...